De ser adicta a la cama a ser diosa del pop, estas son 10 cosas que no sabías de Lali Espósito. Número 1. Datos personales. Su nombre es Mariana Espósito, nació en Argentina el 10 de octubre de 1991, actriz, cantante y compositora. Lali se debe a que su hermano menor de niño no podía pronunciar Mari, por eso le decía Lali. Inició su carrera en el programa infantil Caramelito, participó en novelas como Rincón de Luz, Floricienta y Chiquititas. Se inició con el personaje Marianela Rinaldi en Casi Ángeles. Número 2. Sus hobbies. Fanática de la serie La Casa de Papel y Sex and the City en redes sociales, prefiere Instagram y WhatsApp. Es adicta a los zapatos, en cada viaje que realiza compra como mínimo 5 pares, llegando al punto que tiene dedicado un cuarto entero solo para sus zapatos y cuando llegan sus amistades se convierte en un paseo turístico visitar dicho cuarto. Si de gustos hablamos, ella adora el asado, el sushi, el vino tinto y los fernecitos. Número 3. No le gusta el inglés. No hay duda de que es una de las mujeres con talento que desborda en el canto, pero Lali es una de las famosas que cuando estudiaba odiaba el inglés. Pero esto hoy se ha convertido en su talón de Aquiles, pero por su fama ha tenido que dar entrevistas en inglés en la cual ha demostrado que su nivel de inglés es prácticamente cero. Muchos de sus seguidores se mofan de ella en redes sociales por su nivel de inglés, esperemos que muy pronto lo supere ya que su fama lo solicita. Número 4. ¿Es lesbiana? En muchas ocasiones se ha manifestado abiertamente a la defensa de la comunidad LGBTI, razones por las cuales se dice que la estrella es lesbiana o bisexual. Recordemos que en una de sus presentaciones le dio un beso apasionado a una de sus bailarinas y fue ovacionada por todos sus fans y generando una polémica entre sus seguidores y detractores. Además su canción Tu Novia contiene escenas de alto voltaje, lesbianismo desnudos y una orgía. Tal vez por esta razón sus novios no la han tomado en serio. Número 5. Parejas. Una de las debilidades de Lali ha sido enamorarse de los compañeros de trabajo, como pasó con Peter Lanzani, con quien fueron novios mientras grababan Chiquititas. Pero el romance no duró demasiado. Luego fue novia de Benjamin Amadeo, con quien integraba el elenco de Cassie Ángeles. La lista de amores de Lali es extensa, pero hoy por hoy Santiago Mocorrea es quien le ha robado el corazón y ella se ha enamorado de pies a cabeza. Esperemos que esta relación sea fructífera. Número 6. ¿Es adicta al sexo? Sin duda esto dejará a más de uno babeando. En una entrevista reciente, la estrella del pop habló sin filtro sobre su vida. Ella dijo, soy adicta e insociable al coger. Me gusta hacerlo en cualquier lugar. Mi lugar favorito es la playa. Si el sexo no tiene un lugar importante en tu vida, te conviertes en un robot. Es una gran parte del disfrute de la vida, argumentó Lali. ¿Será que tiene razón ustedes que dicen sí o no? Número 7. Apoya al aborto. Es una de las famosas que ha luchado para que se dé el aborto. Tanto así que publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que puso de cabeza a todos sus seguidores. Es importante que entiendan que no se trata de estar a favor del aborto como hecho en sí, sino que busca darle un marco legal. Despenalizar algo que no les guste o no, lo acepten o no, sucede todos los días en nuestro país. Y al mantenerlo en clandestinidad, mueren miles y miles de mujeres. Ella se manifiesta a favor, dice que sufrió muy de cerca estos casos, ya que ella tiene recuerdos que no le gustan para nada. Mañana, espero que todos voten a favor de la legalización del aborto. Número 8. Hace playback. El playback es uno de los grandes pecados en el mundo de la música. Un mal que demuestra que un artista no es capaz de interpretar sus propias canciones y tiene que actuar como si las estuviera cantando con una pista de fondo para que suenen con la misma calidad que en sus grabaciones. La diva argentina no se ha liberado de aquello, pero pocas veces la gente lo ha notado. Para mala suerte, en una presentación le cortaron la pista y ella simplemente realizaba señas, por lo cual el público y en redes sociales aseveraron que ella usa playback en sus presentaciones. Número 9. Se viste con piel de animales. Lali le encanta vestirse con atuendos confeccionados con piel de animales, por lo cual la diva argentina tuvo malos momentos con un grupo de activistas ecológicos, ya que le acusaron de que se viste con piel de animales exóticos que están en peligro de extinción. Aunque ella publicó que sus vestimentas son confeccionadas con material sintético y que ella respeta a los animales, muchos argumentaron que el diseñador de Lali se caracteriza por usar pieles reales en las vestimentas, por lo que no creyeron en sus argumentos. Número 10. La diosa del pop. Su éxito con el álbum Soy la catapultó a la fama internacional, apareciendo por primera vez en los premios MTV, gala en donde se coronó como la mejor artista de América del Sur en el 2017. Además sorprendió al mundo al aparecer en el ranking social de la revista Billboard, que mide el impacto y popularidad de los artistas en sus plataformas digitales, como Instagram, YouTube, Twitter, Facebook y otras. En este conteo Lali superó artistas como Adele, Shakira e incluso llegó a ocupar la posición número 2. Cuando conociste a Lali no olvides suscribirte y comentar, les daré muchos corazones.